Y de una reina de belleza nos vamos a otra reina que se casó hoy con todas las de ley. Le estamos hablando de nuestra belleza latina, Grady's Hill, quien se casó este fin de semana allá en Casa de Campo. Aquí estamos viendo ese vestido espectacular que le hizo el diseñador venezolano Nicolás Felizola. Y bueno, la vimos bella, radiante, acompañada de bastantes amigos y familiares que la estuvieron acompañando. Miren aquí afuera en Alto de Chabón, donde iba caminando. Y fue entregada para disfrutar de esta tremenda boda. Y fueron muchísima gente, o sea, de aquí de Univision. Miren nada más, vengan a ver esa pantalla porque miren quién estuvo. No, yo no estuve, pero sí el que estuvo, sí fue Raúl de Molina el Gordo. Estuvo por allá, miren nada más aquí lo vemos con su esposa y por aquí también lo vemos con la novia y pues el novio. Esa noche increíble que se la pasaron, ¿no? Que bien por Grady, sabemos que estaba sumamente emocionada para donde se irán de luna de miel. Uy, no sé, a lo mejor Bora Bora o las Maldivas, donde viene Anita, ¿no? Ah, las reinas de belleza sí saben cómo celebran. Música 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 Música